Hola, bienvenidos a este vídeo. Voy a instalar Android Studio con Android 14 en Windows 11. Lo voy a grabar por si a alguien le interesa. En Windows 10 se hace igual. Hay que ir a esta página y darle al botón Download de la versión más reciente. En mi caso le he dado a la versión Canary de la jirafa. Ocupa 1 GB de espacio de almacenamiento. Descomprimido el doble. Momento es de descomprir. Botón derecho y extraer. Vamos a la carpeta BIM. Doble clic en Studio64.exe. Esto empieza ya a descargar software. Lo hará automáticamente varias veces. Next, escogeré la versión estándar. Hay que leer todo y aceptar los términos. Ahora que selecciono el último Accept, tendré la opción Finish disponible. Más descarga de software. Luego le damos a Finish. Comenzamos un nuevo proyecto. Elegimos plantilla y le damos a Next. Aquí, le damos a Finish, pero puedes cambiar el nombre antes. Más descargas. Finish. Vamos a Tool y luego a SDK Manager. Marcamos la primera casilla. Aunque no diga nada de Android 14 es el Android 14. Aplicar y luego OK, se descargan más cosas. Finish. OK. Volvemos a Tool, pero esta vez escogemos, Device Manager. Posteriormente iremos a crear dispositivo. No todos son compatibles, y no sé cuáles lo son, lo siento. Probaré con un Pixel Pro. Next. Parece que este sí. Dele al símbolo de descargar de la versión Upside Down Cake, que es el Android que andamos buscando. Comenzarán más descargas, otra vez. Ven que ya no hay símbolo de descarga. Eso es porque ya tenemos Android 14. Next. Bueno ya estamos acabando, elige nombre para tu móvil virtual o déjalo así si quieres. Lo demás lo puede dejar como está. La orientación por ejemplo se puede cambiar después. Le damos a Terminar. Para arrancar ya el Pixel Pro, dele al Play. Está arrancando, se puede ver la barra de progreso. La primera vez tarda un poco más, por lo menos en mi caso. Por fin, ahí está. Lo puedes poner en grande con el botón de maximizar. Para que vean que funciona, pues voy a cambiar el idioma al español y navegaré un poco por YouTube. Pero me despido ya que tengo que fregar la cocina. Si podéis ayudarme contándome si habéis podido instalarlo y con, like, muchas gracias por la visita. Nos vemos en la siguiente ocasión. Un saludo.